Hola, mi nombre es María Memar, soy una apasionada de la educación, fundé con otras personas con Lu y creé la metodología Florecer hace varios años. Con Lu quiere decir conciencia y luz, queremos ponerle luz para ir caminando en conciencia, sabiendo que todo lo que hacemos es ir evolucionando, ir creciendo, todos. Hemos abierto a la comunidad de APAC nuestros programas de Haselú Home Learning y Selú, cada uno de ellos enfocados, el primero a las familias, el segundo a los docentes. Pues la experiencia con Conlu ha sido muy enriquecedora, son materiales muy diversos y enfocados a diferentes niveles de habilidades, de capacidades. Hemos logrado hacer una sinergia muy completa con ellas y nuestros chicos han estado trabajando tanto en el aula como en sus casas. Los chiquitos abarcan entre el año y medio hasta los tres años de edad, de allí ellos ya pasan a un grupo de preescolar. En mi grupo están conmigo las mamás, ellas participan con los chicos para motivarlos y también aprender a trabajar con ellos, enfocándonos más en su independencia. Mi experiencia con Conlu ha sido buena desde que iniciamos al programa. Es bastante sencillo el acceso, es muy práctico, las instrucciones son muy entendibles, el material igual es entendible, tiene un vocabulario bastante comprensible para todos, el material te ayuda bastante para poder llevar un seguimiento del aprendizaje que ha tenido tu pequeño. Bueno, abarcamos más que nada los videos de la emocional que es muy importante, es algo que trabajamos aquí mucho en APAC, nos enfocamos en eso, puesto que es importante reconocer nuestras emociones. También trabajamos otras actividades de pensamiento matemático que fue trasificación. Ellos estuvieron muy contentos buscando todos los materiales. Las mamás también participaron con ellos y de una forma muy dinámica, nos complementamos muy bien. Este proyecto tiene muchos beneficios, ha sido muy divertido, ha sido una experiencia distinta, muy novedosa y es a donde queremos enfocar los esfuerzos de APAC. A que todas y todos los beneficiarios tengan diversas herramientas, no solo en un espacio físico como lo es el Centro de Educación Formal de APAC. Muchas gracias. Que podamos seguir haciendo esta alianza que nos haga crecer, pues también hacia donde necesite y le corresponde. Muchas gracias por la oportunidad y aquí estamos y estaremos para que en los programas, la gente, todo, nos vaya diciendo y nos cambie el camino. Muchas gracias.